Esta es una araña muy tierna y se le conoce como araña saltarina blanca, de nombre científico para Pidipus fartilis, perteneciente a la familia Salticidae o la familia de las arañas saltarinas para los panitas, y es un animal muy pequeño porque mide menos de 2 centímetros, y aunque si producen veneno, este no es letal para los humanos, aparte de que ellas no suelen atacar animales más grandes, y aparte son muy tranquilitas, y lo que las caracteriza es que pueden saltar más de 20 veces su propio cuerpo, o incluso 50 en algunos casos, estos saltos los usan para capturar a su presa o para huir de depredadores, y pues pueden ser tu mascota. En fin, no maten arañitas a lo tonto, ya que no todas son peligrosas.